Uy, hola, estoy, les quiero informar que este es un video de última entrada, ya que por razones obvias no he subido una creepypasta que dije, pero bueno, subiré mi primer creepypasta entre estos días o la semana que viene. No sé cuándo, porque estoy muy retrasado, ya que no le he prestado importancia a mi canal, pero bueno, dejen sus comentarios, suscríbanse y denle like, pero por razones obvias ya les dije que no.